El proceso de creación del K-pop es un proceso como súper controlado y manufacturado, pero hoy vamos a repasar hasta qué punto. Hola, soy Esther Artiz y esto es Estela en Escena y hoy os quiero hablar del fenómeno del pop coreano. El K-pop o la música pop de Corea del Sur es una música que nos sorprende mucho. Es como una especie de versión del pop occidental, pero más acelerada. Los vídeos y las canciones del K-pop nos dan una sensación de sobreproducción. Hay mucha luz, muchos cambios. En una misma canción hay un montón de géneros mezclados. Para entender el K-pop necesitamos entender la historia de Corea del Sur. El país ha pasado por varias dictaduras con una fuerte represión hacia todo lo que fueran expresiones culturales que no fueran las tradicionales, pero en 1988 finalmente se instauró una democracia liberal y esto permitió, de algún modo, una apertura cultural hacia influencias de otros países, sobre todo norteamericana. Y es que es muy fuerte, pero hasta ese punto en Corea no existía prácticamente ningún tipo de industria pop. De hecho, ni siquiera se tenía constancia de que hubiera discográficas antes de los 90. Lo que conocemos como K-pop empezó en los 90 cuando, con esta apertura cultural, los surcoreanos entraron en contacto con el pop occidental, sobre todo a través de internet. Y en este momento, la escena pop que surgió la monopolizaron los únicos dos canales de televisión que existían en ese momento. Por eso el K-pop insiste tanto en lo visual, la moda, la coreografía, porque nació en los 90 dentro de los códigos visuales de la televisión. Para evitar pérdidas económicas, los sellos crean un sistema llamado in-house en el que la creación de los llamados idols se hace completamente sistematizado, calculado y bajo el control total de la empresa. Es prácticamente imposible que en Corea del Sur puedas llegar a tener éxito o visibilidad como cantante pop sin pasar por todo ese sistema de las discográficas. Los aspirantes se seleccionan de muy jóvenes en audiciones y, si se considera que tienen el talento suficiente, los convierten en aprendices. Como aprendiz, comienzas un entrenamiento vocal y coreográfico súper intenso, a la par que vas a la escuela, digamos, y por el que además tienes que renunciar a cualquier tipo de libertad personal e incluso el uso de redes sociales personales. Durante este proceso, además, tu peso, tu altura, tu figura está completamente monitorizado. Incluso algunos contratos incluyen acuerdos para hacerles algún tipo de retoque estético para, digamos, eliminar algún fallo. Este periodo normalmente dura 5 años o más, pero si no cumples esas expectativas, en cualquier momento te pueden echar a la calle, cosa que aún les da más poder y control a estas discográficas. Podríamos decir que es el resultado de una cultura de la música pop dominada por tres sellos discográficos. Porque sí, solo hay tres sellos en todo el país. Y por una cultura completamente saturada por su influencia. Porque el hip hop en este país lo inunda todo. La tele, la publicidad, la estética, los cánones de belleza. Y al no existir una alternativa cultural, al final el propio hip hop bebe de sus propias influencias y que monopoliza la cultura en Corea del Sur. Y esto es un fenómeno cultural bastante único. Es como si en Estados Unidos toda la cultura pop estuviera monopolizada por Disney y solo hubiera Hannah's, Montana's y Zendaya's y todos los productos que conocemos culturales que se derivan de ello. En fin, ya sabemos un poco más sobre el origen de este género que lo está apretando tanto, el pop coreano. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!